¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal, poneros a rueda porque hoy os traemos Indurain contra Röminger, la mejor bajada nunca vista. Esto es Ciclistas Ciepistas Ciepistas En nuestra historia de hoy vamos a repasar uno de los momentos más icónicos y recordados de los 5 tours que ganó Miguel. Para ello nos vamos a remontar al tour de 1993, a la postre el tercero ganado por el gigante Navarro. El corredor español partía como máximo favorito para conseguir el triunfo final. Venía de ganar el Giro de Italia con mucha autoridad y se presumía que podía repetir el doblete como en el 92. Sus grandes rivales serían en esa edición los clásicos rivales italianos, Chiapucci y Buño, pero sobre todo el suizo Röminger, que se había adjudicado las dos últimas vueltas a España y que partía como la mayor amenaza para el de Vanesto. Era un corredor muy completo y valiente, que subía como los mejores y un especialista contra el crono. El duelo estaba servido. Ese tour empezó con Miguel Indurain ganando la prólogo y vistiendo ya el amarillo, que pronto cedería en las primeras etapas, que era territorio exclusivo para los sprinters. Chipolini, Nelissen y Abduyaparov se adjudicaron sendas etapas. En la cuarta etapa se disputó una contrarreloj por equipos, donde claramente el favorito peor parado fue el del Clash Cazastour, Tony Röminger, que llegó con solo 5 corredores y cedió tiempo con los demás favoritos. El equipo GBMG fue el ganador colocándose el belga Johan Musi como líder. Y así llegaríamos a la primera contrarreloj individual, donde Indurain ya marcó las primeras diferencias. Como gran especialista que es en la disciplina, y como había hecho el año anterior en Eusenburgo, el navarro voló sobre el piso francés, sacando unas diferencias descomunales a sus rivales, que no pudieron acercarse a ninguno a menos de 2 minutos del Miguelón. Y así de esta manera el pelotón llegaría a los Alpes. Indurain ya contaba con más de 2 minutos sobre sus perseguidores, y el suizo Röminger la verdad es que ya cedía más de 5. Pero aún así, el suizo la verdad es que no se dio por vencido, no dejó de atacar para recuperar tiempo, pero el corredor de Manesto aguantaba una y otra vez los envites del suizo. Que ganó ambas etapas alpinas, pero sin recuperar ni un solo segundo sobre el maillot amarillo. Röminger reinó tanto en la meta de Serge Valier, como el día siguiente en Isola 2000, que era un puerto inédito en el Tour, y en el que el sprint entre el español y el suizo fue increíble. Donde Röminger batea a Indurain, que parece que levanta el pie al final. Las grandes sorpresas de esa edición fueron el colombiano Mejía y el polaco Jaskula, que se encontraban segundo y tercero de la clasificación respectivamente. No inquietaba mucho a Indurain, ya que estaban mostrando una actitud muy conservadora, únicamente aguantar sin demarrar, pero para el suizo sí que serían dos rivales para el podio duros de pelar. El italiano Buño ya había encegado la cuchara a esas alturas, y el siempre combativo Cepucci ya había perdido muchos minutos para ser una amenaza de la general. Su combatividad tendría premio más adelante con la victoria de etapa, la etapa de nuestra historia. Sin ningún sobresalto para el líder, la carrera llegó a las tres etapas pirinaicas, donde los aspirantes tendrían que buscar alguna debilidad en el gigante Navarro, y donde la disputa por el podio se presumía como el gran atracio. La primera etapa con final en Embalira, Andorra, se la adjudicó el colombiano Oliverio Rincón, del equipo Amaya, que aprovechó el marcaje entre los favoritos para adelantarse y llevarse el triunfo. Röminger, siempre valiente y combativo, lo intentó, pero con el mismo resultado de siempre. Tampoco fue capaz de soltar a Mejía y a Jáscula. El día siguiente, Álvaro Mejía fue el corredor de los de arriba que perdió un poco de folle. Indurain, Röminger y Jáscula llegaron juntos a la cima de San Marín de Solén, donde el polaco sorprendió a sus compañeros en el spring, adjudicándose la etapa por delante del líder de la montaña y de la general. Todo un éxito para un corredor como el polaco. El colombiano Mejía al final consiguió defender su segunda posición. Y así, con estas, llegamos a la etapa de Po. Un etapón con dos colosos como el Tourmalet y el Soar, pero con el problema de que estaban colocados al inicio. Mal asunto para buscar una escabechina, aunque, como veremos, se convertiría en una etapa histórica que agrandaría la leyenda de Miguel Indurain con una bajada épica nunca vista. La etapa comenzó con el histórico Tourmalet de entrada, casi nada, y la batalla empezó ya abajo. El diablo que Apuchi lo intentaba sin descanso para marcharse por delante. Franco Bona, incluso Tony Rominger, llegaban a colocarse por delante. Todo el mundo quería estar arriba y la lucha era brutal. Julián Gorospe marcaba el ritmo para el líder, un ritmo exigente que ataba bien a los rivales, y donde Indurain saldría también alguna vez frustrando las tentativas del suizo. Y es entonces, cuando llevamos 10 kilómetros de ascensión a un kilómetro más o menos de la Monji, con Chiapucci por fin por delante, acompañado de John Unzaga, cuando el suizo vuelve a desmarrar y hace hueco con el Navarro, que no sale y prefiere seguir al ritmo marcado por Gorospe. Quedan aún 150 kilómetros a meta y parece una locura el intento de Rominger. Pero el suizo, que llega a la altura de su compañero Unzaga que le marca el ritmo, parece que va en serio. Y por detrás, Jáscula, que no se conforma con el ritmo del corredor de Manestoy, se marcha en busca del suizo, al que alcanza un kilómetro después. Suizo y polaco se marchan hacia adelante con el trabajo de Unzaga, para poner en jaque al español, que no sabemos si pasa por apuros, pero que sigue a rueda de su compañero sin inmutarse lo más mínimo. Rominger y Jáscula se quedan solos en cabeza a dos kilómetros de coronar el mítico puerto, ampliando las diferencias con el líder, que supera ya el medio minuto. Es una apuesta arriesgada, pero valiente. Jaleados por el público, parece que suizo y polaco están poniendo problemas al español, algo que no habíamos visto desde 1991. La pareja de aspirantes llega a la cima y se prepara para afrontar el largo descenso, que los pondría ya en la falda de Izoar, lanzándose a tumba abierta por la aerólica, en especial como vemos el suizo. El grupo del líder pasa a 50 segundos de la cabeza, una renta que Indurain nunca había concedido a ningún rival. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo solventará? Bueno, lo veremos. Pero antes del deslace de la tapa, es el momento de dar las gracias a todos los que apoyáis nuestro trabajo. Pediros a los demás que os suscribáis si os está gustando el vídeo, y si de verdad valoráis el contenido y queréis apoyarnos, os dejo un link a la descripción donde podéis realizar una donación que va desde un euro. Nos podéis encontrar también en Facebook, y si le dais a la bici, tenéis un link también en la descripción, con un 10% de descuento adicional en ropa siroco, y los mayots retro de vuestros equipos favoritos. El suizo arriesga el límite. Es un gran bajador y vemos que se está jugando el todo por el todo. La única imagen que tenemos de Miguel, vemos cómo adelanta a su compañero y se pone al frente de la persecución. Ya no lo vamos a volver a ver. Röminger sigue arriesgando ante la admiración de los comentaristas. ¿Qué descenso está haciendo Röminger? Pues esa es una acción que indica la premeditación de todo lo que está haciendo Tony Röminger, que va en serio, ¿eh? Es verdad que está realizando una bajada espectacular. Y la verdad es que Röminger se ha lanzado a tumba invierta, nada más coronar, se ha puesto el impermeable, tapando su mallón blanco con puntos rojos, que le acredita como el primero en la montaña, y se ha lanzado como en la cobertoria, cuando se jugaba la Vuelta de Cristo a España. Entonces llovía y el terreno era todavía mucho más peligroso. Hoy el turmalet está seco y esto está permitiendo a Tony Röminger hacer buena una de sus mejores condiciones en el mundo del ciclismo, y la que tiene casi todas, como es el terreno de descenso. No tenemos ni una sola noticia de Indurain. Y es entonces, después de 10 kilómetros de descenso, cuando, ante la sorpresa y el asombro de todos, después de ver cómo Röminger se jugaba la vida en un descenso de locos, Indurain aparece por detrás comiendo y poniéndose como si nada a la rueda de Röminger, demostrando una superioridad y una sangre fría propia de un ciclista superrelativo, demostrándole al suizo y a todos que era el más fuerte y que dominaba la carrera como quería y cuando quería. El mítico Pedro González alucina. Pero fíjense en cómo ha debido de bajar. Miguel Indurain para quitarle en estos 10 o 12 kilómetros 50 segundos, que era la ventaja que Tony Röminger tenía en la cima. Ahí estamos, en el kilómetro 58, y medio de carrera. Cuenta la leyenda que no tuvimos ni una sola imagen de Indurain, porque ninguna moto fue capaz a seguirle. El hecho es que, viendo el descenso suicida de Röminger, el del Navarro tuvo que ser posiblemente el mejor descenso de todos los tiempos. Si estáis de acuerdo y pensáis como yo, o si no pensáis como yo, podéis dejármelo en los comentarios. Y después de esta demostración del Navarro, pues bueno, ya el pelotón se agruparía en el Isoar y Chiapucci se acabaría llevando esa etapa. Posiblemente este descenso resultó ser un muro psicológico para Röminger, que aunque se adjudicase la última crono, nunca más volvió a rendir en tierras francesas. Indurain acabaría adjudicándose su tercer tour de Francia, igualando a míticos corredores como Bobet o Greg Lehmann. Muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta aquí, si os ha gustado el vídeo darle un like y compartir con vuestra grupeta o vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, esto ha sido Ciclistas Épicos.